Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test, sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad. Del morro soy a un yankee dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación. Y una cari, horas cuatro y no puedo dormir, salgo a la calle a pelear por mí, solo me muevo bien, y la noche me tomo por reír, alguien gira para abajo y yo me trato de zafar. Alguien que evita el de los nuestros, alguien que lo va a coliviar. Tira, tira para arriba, tira. Tira, 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 tira. esa tendencia. Comando Diego, ¿qué dices? Buenas noches y en este penúltimo jueves de noviembre, gratamente sorprendidos en cierta medida bueno, pero vamos a estar tratando todo esto en el resto del programa con esta economía post elecciones antes vamos a a comentar de que fue tuvimos muchas consultas respecto al programa anterior sobre la mitología griega referida a Sísifo que era ese y lo habíamos traído en paralelo a la situación que estábamos viviendo en nuestro país hasta ahora en un círculo vicioso donde Sísifo era un rey muy déspota que todo el mayor vicio de él era el poder, el poder por el poder mismo, entonces fue castigado por los dioses con minúsculas, recordemos que en la mitología griega son varios dioses y fue castigado a vivir eternamente de la siguiente forma tenía que empujar una bola gigante hasta la cima de una montaña allá cuando llegaba dejarla caer mirar como caía volver, bajar y así subir de nuevo empujando esa bola gigante hasta la cima y dejarla caer y así en un círculo vicioso para que comprendiera de que ese era el castigo por no encontrarle el sentido a la vida en ese círculo vicioso estaba Sísifo y lo comparábamos con la situación que estábamos hasta estas elecciones y lo que ocurre y lo que vemos cuando viajamos a Cuba a Venezuela a Corea del Norte a Rusia a lugares donde hay dictadura y no le encuentran sentido a la vida salvo fugarse si esta historia de Sísifo muy peculiarmente encontrada en estos momentos porque se relacionaba con lo que estábamos pasando también en nuestro país que era caer salir caer salir o sea una situación de empoderamiento de aquellos que tenían ese poder político y se manifestaba a través del poder por el poder mismo o sea no dejar que otros lleguen y querer seguir dominando esta situación que los estaba llevando a un como una roca que cae al fondo del vacío que la tratamos de levantar llegábamos y volvíamos a caer esperemos que no se repita la historia y que ahora quede la piedra allá arriba que quede en lo alto entre las fechas importantes de la semana pasada fue comentado también el día de acción de gracia que se celebra ya en Estados Unidos todos los últimos jueves el cuarto jueves de cada mes de noviembre y que eso se remonta al siglo XVII allá por el 1620 cuando llegaron los primeros colonos a Estados Unidos y que al venirse el invierno no tenían abrigo no tenían alimento y demás y fueron ayudados por los mismos nativos entonces desde ese entonces desde el 1600 que se viene celebrando el Thanksgiving el día de acción de gracia y fue comentado por nuestra corresponsal en Estados Unidos Rosana Ridolfi así que son cosas gratas dignas de imitar de recordar y bueno también en el bloque de inversiones a cargo del doctor Henry Peralta nos estuvo comentando y analizando y recomendando la inversión en fondos comunes de inversión los FCI fondos comunes están en boga ahora que mucha gente no entiende y que realmente están trayendo beneficios o están ahí a la par de las otras formas de inversión y el cierre un cierre emotivo y que a mí particularmente me gusta mucho de en todos los encuentros familiares con amigos y demás nada de celulares y aquí le presentamos y por si se lo perdió ahí lo tiene de nuevo cena sin celulares fíjese y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los que vamos a confiterías a cenar, parejas, una pareja cada una con su celular, o sea, no intercambian palabras o grupos de amigas y amigos donde están cada una con su celular y se ha perdido la comunicación. O sea, el celular para mí es una herramienta de trabajo, lo uso, viajo por todos lados y trabajo con él. O sea, para mí es una minicomputadora donde tengo todo, máquina de fotos, pero se ha tergiversado el verdadero significado del celular, que es como un medio de comunicación, como si nos pasa algo, estar inmediatamente en un lugar, o socorrer a alguien, o trabajar con él como hacemos nosotros, y ya se ha llevado a ese exagerado modo de hasta los niños, los changuitos están llorando y le dan el celular para que vean jueguitos o para... Y eso ya está creando una dependencia en el bebé, en el niño, en los más grandecitos también, y ni que hablar en los adolescentes. Antes de continuar con el programa, quería destacar que se nos vienen dos fechas muy importantes. El Día del Vino, que ya hace varios años que ha sido declarado el vino como bebida nacional, y por lo tanto nos representa muy bien a lo que es San Juan y Cuyo. Y por otro lado, el Día del Empresario, estos dos días en esta semana, en el Día del Empresario, es en honor a un factor de producción económica realmente importantísimo, y que consiste en los cuatro factores de la producción, los productos de la tierra, los recursos naturales, por un lado, la mano de obra, el intelecto, todos los recursos humanos, todo eso contribuye a formar el capital. Estos tres factores de producción son coordinados por el empresario, así que de ahí la importancia del Día del Empresario. En el blog de actualidad, doctora Manuel Cagamolina, la economía post-elecciones, con todas las novedades, con todo lo que se viene. Nos avisan que en nuestro estudio ya está, esperando en el blog de empresario, vamos a continuar con otros cines negros, el especialista en el tema como es el licenciado Alejandro Larrea. Imperdible con todo lo que él nos está comentando. Vamos a contar, por supuesto, con los aportes invalorables del especialista en economía, como es el doctor Mailo Luna, con sus comentarios tan actuales, y por supuesto, desde Brasil, nuestro corresponsal, Antonio Márquez, con lo que opinan y cómo se ha visto el resultado de las últimas elecciones. Y de cierre, como le habíamos anticipado, nuestro homenaje al vino como bebida nacional. Toma un aperitivo y continúa con nosotros. El Grupo Olin inició sus actividades de comercio internacional en el año 1990 en la provincia de Mendoza. Su amplia trayectoria y crecimiento lo han convertido en un jugador estratégico para los importadores y exportadores de la región, destacándose por sus servicios vía pacífico. La construcción de su propio centro logístico le ha permitido cumplir con la meta propuesta desde sus inicios, ofrecer al cliente todos los servicios en un solo lugar. Actualmente, el Grupo Olin posee oficinas comerciales y operativas en distintos puntos de Argentina y Chile. Está compuesto por DASA, ofrece servicios integrales de aduana a nivel nacional. ISA, servicios de Freight Forwarding, depósitos para carga general y flota de camiones con Inland. Andescold, desarrollador de logística y cámaras para refrigerados y congelados. Transitarios Acuario, Forwarder ubicado en Santiago de Chile. Defimen, depósito fiscal para productos refrigerados y congelados. Seis empresas, 150 profesionales, inversión, tecnología, profesionalismo, Grupo All In. Como le habíamos anticipado en nuestro blog, por supuesto, todo lo que concierne a la economía que se viene post-elecciones. Y por supuesto, en gran medida sorprendido por el triunfo del nuevo, del primer economista presidente, vendría siendo Javier Milay, en este periodo democrático. Creería que en la historia probablemente también, dado que hemos tenido grandes economistas, pero no han llegado a ser presidentes. Sí, la verdad, un honor tener como presidente a uno de los nuestros, digamoslo así, que habla, que entiende todo lo que es la economía y que es tan importante. Y ha sido un duro adversario durante la campaña de la situación por la cual estábamos atravesando, viviendo, y que en este momento todavía está latente, como es la hiperinflación, el dólar, las tasas en los plazos fijos. O sea, realmente una situación bastante complicada se estaba viviendo hasta ahora. Y bueno, veremos qué sucede, cuáles serán las nuevas medidas que se tomarán. Ya hay algunas tomadas desde el domingo inmediatamente y el lunes ya estaba formado su equipo de trabajo. Obviamente que ya todos los candidatos tienen su equipo armado, bueno, el que gana, el que en definitiva ocupará esos puestos. Obviamente se cambia prácticamente todo el espectro político del país. No solamente en Buenos Aires, sino en muchas provincias, ya que tenemos una tendencia totalmente distinta a los gobiernos anteriores. Recordemos que hemos atravesado gobiernos socialistas, donde se ha tenido muy en cuenta toda la parte, obviamente, social y ayudas sociales a través de las distintas formas que se le otorgaban a los más necesitados. Esta es una economía a la que se viene, una economía netamente capitalista de inversiones y que ha sido muy bien aceptada a nivel mundial. Este triunfo, hemos tenido repercusiones en Wall Street, en Europa, en el Fondo Monetario Internacional, de este triunfo capitalista en la Argentina, donde estábamos en un lugar bastante bajo como potencia y que esto ya nos pone en la mira de muchos países, ya que justamente nuestro país es un país muy rico en todo, en absolutamente todo, desde petróleo, oro, minerales, agrícola, ganadero, plataformas submarinas. O sea, no podemos decir que nos falte algo de lo que un país necesita para subsistir. Bueno, eso somos nosotros. Y eso es lo que se va a tratar de, de acuerdo a lo que estamos viendo, a revertir y a darle más potencia. Hay mucho para hablar y por sobre todo en lo que dice la doctora Mónica Molina, además de todas esas riquezas tenemos un gran capital humano. Y en esto el presidente electo quiere hacer hincapié. De tantos ministerios que había, más de 20 ministerios van a quedar reducidos a 7, con el agregado de un nuevo ministerio, que sería el Ministerio de Capital Humano, donde va a estar fomentando, apoyando, capacitando a la niñez, lo referido a la salud, la educación, que es un factor de crecimiento económico importantísimo. Un ejemplo, nuestro país destina aproximadamente un 3% del PBI a la educación. Los países desarrollados destinan un 9 y un 10% de su PBI a la educación. Vaya la gran diferencia de los países desarrollados, que son potencia y nosotros que hemos quedado tan abajo. Mucha gente consulta, pregunta, ¿qué va a pasar con estas empresas? ¿Qué va a pasar con estas oficinas? ¿Qué va a pasar todo de a poco el nuevo presidente? Y desde que asuma el 10 de diciembre con todo su equipo se va a ir ajustando. Como dice la doctora Molina, estas ideas capitalistas, estas ideas de derecha, siempre tienden a favorecer la libertad, la libertad civil, económica y demás. En lo que concierne a la economía, se trata de que el Estado intervenga lo menos posible. Lo menos posible en minería, en agro, en televisión, en prensa, quiere decir que todo lo que puede hacer el hombre por sí mismo, el Estado debe dejar de lado, debe dejar de hacerlo. El Estado no debiera ser petrolero, no debiera ser agricultor, no debiera ser medio. Es decir, no debiera haber canales, distintos canales de televisión, radio y demás estatales, porque lo puede hacer la actividad privada. No debiera tener una empresa dedicada a aerolíneas, dedicada a petróleo, porque lo puede hacer la actividad privada, como es en el grueso de los países desarrollados. En lo que no, por cuestiones estratégicas, no debe estar en manos privadas, es la justicia, la seguridad, la defensa, la salud estar ayudando a la gente de menos recursos. La educación, en eso, quienes hemos tenido educación primaria, secundaria y terciaria pública, somos agradecidos. Es decir, en muchos rubros se va a tener que tener paciencia por las medidas que se vaya a tomar. Por ejemplo, mi ley dice que va a cerrar directamente el Banco Central. Eso no va a ser de un momento a otro. ¿Y por qué sostiene que eso para él no es negociable? Porque el Banco Central es el origen de la emisión y, por lo tanto, de la inflación. Si se deja de emitir y se empieza a valorar nuestro peso, se deja de emitir, no va a haber más inflación. Por lo tanto, el Banco Central no tendría más funciones esenciales. ¿Aclarado esto? Sí, la verdad es que una de las medidas que también llamó poderosamente la atención y que impactó a nivel mundial es el tema de la reducción del gasto público, condición que fue implementada por el Fondo Monetario Internacional como condición para los empréstitos, las deudas que encaró el gobierno a lo largo de estos reiterados años de gobierno en manos de Cristina Kirchner, de los distintos presidentes que hemos tenido. Ellos han recurrido al Fondo Monetario para pedir préstamos a los que ya tenían, refinanciarlos y los devolviendo de a poco. Una de las condiciones que fijó fue que el gasto público disminuyera, cosa que no se cumplió nunca. Al contrario, cada vez el gasto público aumentaba. Ahora, eso es una de las primeras medidas que se va a tomar, la reducción del gasto público a través de la reducción de las plantas de empleados. Van a desaparecer muchas secretarías, direcciones, porque como que hay demasiado, para decirlo en términos vulgares. No es necesario. Lamentablemente tenemos un Estado macrocefálico. Si comparamos la economía pública con la economía privada, es enorme la actividad económica que realiza el Estado y que está quitando puestos de trabajo, está quitando riquezas que podrían estar siendo generadas por la actividad privada, y en mayor medida, porque es muy distinto cuando algo es nuestro, nos duele, a cuando está en manos del Estado que no le duele a nadie. Lamentablemente es así. Entonces, se produce, se cuida, se guarda y se gana. Se trata de obtener una ganancia en la actividad privada. En la actividad pública no ocurre a eso. Entonces, así es como estamos, con un Estado grandísimo, un Estado macrocefálico, donde la cabeza es muy grande y el cuerpo es chiquito, y no se puede estar alimentando desde esa cabeza al resto del cuerpo. Exacto. Otra de las medidas bastante fuertes que se han anunciado, lo que no significa que se van a llevar a la práctica o el tiempo que va a tardar. Nosotros no estamos hablando aquí desde nuestro espacio como medidas que se van a tomar y que ya van a tener efecto a partir del 10 de diciembre. Esto es proyecciones y va a tardar un largo tiempo. Y es, por ejemplo, la separación de los gremios con las obras sociales. Algo que ha producido un avance desmedido de los gremios, ya que los importes que cobran, anexando a lo que nos descuentan por obra social, se tiene que pagar un plus bastante importante a los gremios para tener una cobertura médica más abundante. Eso se ha dicho como una de las medidas que se van a tratar de separar los gremios de las obras sociales. Mientras usted está hablando, estamos pasando muchas de estas placas, muchos de estos anuncios, como dice el doctor Molina. El boom en Nueva York, en Europa, fue tremendo por la confianza que le da al mercado cuando vienen medidas que favorecen al mercado. Y el mercado no es una persona como nosotros, es una persona jurídica integrada por miles y miles y millones de personas que toman decisiones. Y entre esas decisiones ha sido la de potenciar el valor de las acciones de nuestras empresas en el exterior. El mismo YPF, las acciones han subido un 40%. Eso es lo que hay que potenciar. Por supuesto, una de las ideas del presidente electo es vender YPF cuando se esté en condiciones. Otra de las ideas es unificar el tipo de cambio. El tipo cambiario tiene que ser uno solo, no puede haber 30 tipos de dólares. Una, ya para ir terminando, una de las medidas, todas estas son medidas e ideas de mi ley. Una de las medidas de masa es dejar de lado el tipo de dólar oficial fijo, a 350 pesos, para ir devaluándolo hasta la entrega del poder, lo que se llama el crawling peg. Es decir, mini devaluaciones que tratan de acercarse al dólar blue, al dólar paralelo, que es seguramente el dólar definitivo que va a quedar dentro de un tiempo. Exactamente. Mucho para hablar. La verdad, mucho para hablar. Muchas buenas noticias. Seguimos con esta luz de esperanza que veníamos hablando en programas anteriores, cuando eran las preelecciones, siempre decíamos siempre el uso al final del camino, siempre la economía se ha movido a través de ciclos económicos de altas y bajas. Bueno, esperemos que ahora entremos en esa subida que tanto estamos deseando. En ese círculo virtuoso y no vicioso. Para tu tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rú. Es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro. Con Zona Rú tenés el seguro al alcance de tu mano. Sí, la verdad que todo lo que hay para hablar de economía nos va a llevar muchísimo tiempo. Pero ahora nos vamos con nuestro corresponsal, Mario Luna, quien nos va a dar un pantallazo más general todavía de lo que está sucediendo. Para Economía en Vivo, comentar en esta ocasión, ya en el post-elección del 19 de noviembre, con un presidente electo y una transición en marcha hasta el 10 de diciembre. El presidente electo, Javier Milei, ¿verdad? Y en la transición, el presidente saliente, Alberto Fernández. Está ya iniciada felizmente, institucionalmente sirve mucho, corresponde hacer una transición, una entrega del poder, con los recaudos previos al día efectivo en el que se va a generar la transmisión del mando. Eso es muy bueno. Se reúnen tanto los equipos como los presidentes actual y electo, y las vicepresidentas también van a reunirse según la información que tenemos. Hay algunas noticias en relación a la inflación. Distintos operadores del comercio, mayoristas, minoristas, intermediación, desde los canales de producción o de las fuentes de producción, han recibido listas con aumentos importantes. Cabe apuntar en relación a esto que se está renegociando el gobierno actual, precios cuidados, ¿no? Porque vencían en estos días. De modo que por eso es que están renovándose. De cualquier manera no va a ser fácil el hecho de que el gobierno en funciones ha perdido las elecciones, entiendo que los actores y los agentes del comercio, de la producción, de los servicios que tengan que firmar acuerdos, probablemente esté un poquito difícil. Es las noticias que hemos obtenido de especialistas que están monitoreando el tema. Esperemos que prime también la racionalidad en esto. Sin embargo, no es un secreto para nadie que la inflación va a seguir siendo alta, ojalá que por un tiempo no muy prolongado, pongámosle cuatro, cinco, seis meses. Inclusive el mismo presidente electo, ¿verdad? Javier Milé, ha reconocido que van a haber meses de... Los inmediatos posteriores a diciembre y diciembre mismo van a ser altos, ¿no? Un poco en la tónica que ya venían. Básicamente se explica por qué hay muchos precios que están pisados, los regulados no están actualizados, etcétera, etcétera. No obstante, de fondo hay una cuestión que tiene que ver con la brecha cambiaria. Es decir, tenemos un dólar a 370, 380 oficial, y a más del 100% está el dólar libre, inclusive el contado con liquidación, y el MEP que usan las empresas como un insumo de producción. Entonces esa brecha, inclusive se decía que la brecha actual entre oficial y los dólares libres, es en una relación de cercanía, está sin superarla, pero está cerca de la que había en el Rodrigazo, lo cual evidentemente es un signo o un síntoma o una alerta que evidentemente hay que tener muy presente, muy en cuenta para catalizar, para actuar y prevenir. Ocurre también que la importancia de la brecha cambiaria no es en sí misma, es decir, hay que vincularla con otro elemento muy importante de la economía para poder entender por qué influye tanto en los precios. Uno de los principios de economía más lógicos y sustentables indica que una sociedad que decide, ¿verdad? Como actor social, como conjunto, como política, como Estado, decide, insisto, decide consumir bienes que no produce, consumir bienes que no produce, debe tener muy en claro, arreglado, previsto, con una factibilidad de 100%, las divisas, las divisas que va a tener que gastar en esa importación de bienes que no se producen. Esto es un tema muy importante, porque el historial económico de Argentina, por décadas y décadas, indica que tiene un altísimo componente en divisas, es decir, si no es bien final, es bien intermedio, es insumo difundido, el que usan las empresas en Argentina, en cualquiera de sus ramas, inclusive el campo, por ejemplo, lo que son los elementos para fumigar, ¿cierto? Para la sanidad vegetal, animal, es decir, herbicidas, pasticidas, fertilizantes, se importan, es decir, esto de la altísima dolarización de la producción en Argentina, en teoría podría distinguirse, bueno, ¿por qué sector se da eso? Primario, secundario, terciario de la economía, bueno, en Argentina es parejo, es constante, abarca a todos los sectores, uno más o uno menos, pero a todos los sectores los toma y los deja en situación de condicionada esa producción, por eso es tan importante el tema dólar, por eso no podemos sacar la cuestión del dólar del centro del debate, de la preocupación y de la política efectiva que un gobierno tiene que aplicar. Entonces, la combinación de brecha cambiaria tan grande con una alta internacionalización de la economía argentina, lo cual conduce a divisas, lo cual significa dólar, puede adicionalmente ser euro o yuan, pero el dominante es el dólar porque es la divisa de mayor impacto en la comercialización internacional, todo se vende, por decirlo rápido, en dólares. Entonces, esa combinación de altísima dependencia del insumo extranjero conduce a tener una disponibilidad igualmente alta en proporción de divisa extranjera. Ya lo dijimos en otra salida, es decir, si Argentina recauda por exportaciones, o sea, si genera por la ventanilla de exportaciones diez, nueve, sin deuda, se están yendo en importaciones. Entonces, la importación no viene sino en divisas. Cada vez que un profesional firma, hay toda una institución que lo avana. Eso es una garantía de responsabilidad y una tranquilidad para usted y su empresa. Contrate siempre a un profesional matriculado. No cuesta más, vale más. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. El consejo que suma. Sí, como ya es habitual en nuestro programa y este mes de noviembre con tantas fechas importantes. Economía y finanzas, un suplemento sobre la economía tanto de San Juan, de nuestro país, Latinoamérica y del mundo entero, a cargo de quienes integramos Economía en Vivo, más invitados de lujo, tanto del país como del exterior. Imperdible sale todos los últimos jueves de cada mes con la reventa. Y siguiendo con las fechas importantes, debemos destacar que el 24 de noviembre se celebra el Día del Vino, el día de esta bebida tan importante para nosotros los cuyanos. Sí, precisamente el 24 de noviembre del 2010, ya hace dos años, por el decreto 1800, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la declaró al vino como bebida nacional. Así como tenemos una flor nacional y otros símbolos nacionales, no teníamos una bebida nacional que hoy por hoy es el vino. Y esto está estructurado dentro del famoso PEBI, el programa estratégico vitivinícola que llega hasta el 2020, en que consiste en ir radicando cada vez más hectáreas de viñedos, diversificando, mejorando la calidad, aumentando las exportaciones, aumentando la producción, los varietales. Precisamente todo el cuarto jueves de noviembre, es una costumbre realmente yankee, allá en Estados Unidos se celebra el famoso Thanksgiving, o sea, el Día de Gracias, es muy conocido, es el cuarto jueves del mes, pero esto arranca allá, fíjense ustedes, doctora Molina, varios siglos, en el 1620, en que unos colonos cristianos, es realmente ese de origen, unos colonos cristianos, llegan a las costas de Estados Unidos, y realmente ya están en otoño, ya están entrando en invierno, quedaron muy desamparados, y bueno, los ayudaron los indios. Entonces, de ahí al año siguiente, fallecieron la mitad por el crudo invierno, pero gracias a esa ayuda, comenzó a festejarse, todos los cuartos jueves de noviembre, pero eso es precisamente hoy, el Día de Acción de Gracias, y lo compartieron, los frutos, todo lo que habían conseguido durante ese año, con los indios que le habían ayudado en el año anterior. Sí, justamente Abraham Lincoln lo implementa este día, y hasta en la actualidad, se festeja comiendo, bueno, como es la tradición yanqui, pollo, pavo relleno, salsa de arándanos, tarta de manzana, muy típico de ellos. Claro, y si bien es una festividad yanqui, sirve para conocer también las tradiciones, en otros países. Otros países. Así que bueno, ya sabe, si tiene algún conocido, algún pariente en Estados Unidos, hoy están celebrando el Día de Gracias, o el Día de Acción de Gracias. Bien. Otra ficha muy importante, en cuanto a los factores económicos, ya el 25 de noviembre, ya mañana, es el Día del Empresario. Este factor de la producción, tan importante, ya que, si no se tuviese el factor empresario, los otros elementos, que integran los factores de la producción, como es la tierra, el trabajo y el capital, no se podrían llevar a la práctica, o no se podrían constituir un proceso productivo, si no existiera una cabeza, una mente pensante, como es el empresario, el que lo pone en práctica. Exacto. Vamos a repasar, siempre conviene aclarar un poco, la doctora Molina ha mencionado, la tierra, los recursos naturales, lo que provee la naturaleza, constituye un factor de la producción. Exactamente. Cuando la idea, se pone el intelecto, se realiza un servicio, aparece el otro factor de producción, que es el trabajo. Cuando estos dos factores de producción empiezan a acumular bienes, empiezo a trabajar y a dejar para más adelante, a reservar, aparece el capital. Los factores fundamentales. De ahorro, de atesoramiento. Hasta acá ya tendríamos tres factores. Y quienes coordinan estos factores, para que todo se realice en tiempo, en forma. La mente pensante, digamos. Sí, el factor de coordinación es el llamado empresario. Exactamente. Y bueno, esto en una empresa importante, en una empresa grande, pero en una empresa pequeña, en un kiosco, muchas veces el mismo que trabaja, que piensa y que coordina, cumple esos otros tres roles de los factores económicos. Entonces, por último, tendríamos los recursos naturales, la tierra, el trabajo, el capital y el empresario. Así que, ya mañana, ya sabes, es el día del empresario. Felicidades para todos los empresarios. Exacto. Y ya, la última fecha importante, y que resulta ser muy llamativa, porque un 29 de noviembre, pero de 1822, hace casi dos siglos, casi 200 años, en 1822, en los albores de nuestra patria, ya estábamos incurriendo en la primer deuda externa. Un millón de libras con la Bretton Brothers en Londres. Para Puerto se pidió esta deuda para incurrir en la construcción de caminos, obras públicas en general, pero poco se invirtió, ya que fue el primer caso de corrupción para nuestro país. Y luego de 80 años, en 1904, se cancela esta deuda. Exacto. Realmente, el centro financiero mundial, en aquel entonces, era Londres. Entonces, se tuvo que recurrir. Y de este millón de libras, como dice la doctora Meló, realmente llegaron a nuestro país la mitad. ¿Por qué? Porque el resto, la otra mitad, quedó en comisiones, quedó en intereses, quedó en gastos, no santos, no muy aceptables. Y por lo tanto, lo podemos clasificar como el primer acto de corrupción en nuestro país, en nuestro floreciente país. Realmente, estábamos surgiendo. La frutilla del postre, aún de la desaparición física de ese gran Diego. Otro Diego, ¿no es cierto? Diego Maradona, y con una canción de nuestro cantautor sanjuanino, Omar del Viento, en honor al Diego. Acompáñenos. Acorralado por la vida, que no te dejó crecer, catapultado a lo alto, te nombraron seguidos, te encandilaron con las luces, de la fama y del poder, y te alejaste del pasado, de los tuyos sin querer, mostrar al mundo que tú puedes, a tu casa regresar. Vamos, Diego, juguemos un partido más, mostrarle al mundo que tú puedes, a tu casa regresar. No, 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 no. No, no, no. La, 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 la... ¿Estás pensando qué comer? Gurí, comidas para llevar y delivery Para eventos con anticipación Comidas ricas y sabrosas Estamos en Brasil y la Valle Al teléfono 124581-1212 Y 4388734 También estamos en Córdoba 1009 Oeste Gurí, comidas para llevar y delivery Sí, ahora en este bloque empresario Que ya también es característico en nuestro programa Nos vamos con un tema un tanto especial Que le han dado en llamar el cisne negro El cisne negro dentro del bloque empresario ¿De qué se trata? Y justamente el licenciado Alejandro Larrea Con el doctor Diego Salinas Nos van a comentar todo al respecto Y en nuestro bloque empresario Nuevamente hemos convocado al licenciado Alejandro Larrea Que realmente ya es un especialista En lo que concierne a ese término tan usado Últimamente, pensar que en este caso La economía en vivo lo usamos a principio de año Por lo que podría ocurrir inesperado Con una hiperinflación en Argentina Y lo denominamos cisne negro Y eso viene a consecuencia de su autor El autor de este libro cisne negro Que es Nassim Taleb, un libanés Y que él nos lleva a cuestiones de mediocridad y extremistán Efectivamente ¿Cómo se diría eso? Efectivamente, doctor Salinas Buenas noches Buenas noches a los tarividentes Estos son dos términos acuñados por Taleb Que dice ¿Qué estamos midiendo? Mediocristán o extremistán? Porque si estamos en mediocristán Ahí a lo mejor podemos usar la campana de Gauss Un término medio, en promedio Claro, hay promedio Y dice también Hay profesiones que están sujetas a la ley de gravedad Y algunas actividades, tareas, emprendimientos Que no están sujetas a la ley de gravedad Y le doy un ejemplo Un fisioterapeuta está sujeto a la ley de gravedad A los ingresos Porque ¿Qué puede hacer? Puede hacerle mensaje a lo sumo A dos personas por vez Durante 40 minutos No puede tener, por decir, un golpe de suerte Y que sus ingresos crezcan exponencialmente ¿Está bien? Ahora, ¿Dónde puede suceder eso? Y por ejemplo, en las películas Se alargan películas que no saben Si van a ser un gran éxito de taquilla O puede ser, por ejemplo, en la venta de libros Ahí yo le cito un libro Que es el diario de Ana Frank No sé si los televidentes Ana Frank Lo recuerdan Esa pequeña holandesa Que estuvo refugiada en el fondo de la casa Escribe un diario En la Segunda Guerra Mundial En la Segunda Guerra Mundial Bueno, es llevada, descubierta Después de varios años que estuvo escondida Y el padre publica un diario De una nena de 15 años Que escribió ahí encerrada Ese diario ha sido traducido A más de 70 idiomas Están entre los 50 libros más vendidos de la historia Y nadie podía imaginar algo Que ni siquiera se lo querían publicar al principio ¿Está bien? ¿Qué son cisnes negros? Cisnes negros normalmente Estimados televidentes Son los inventos Hay varios ejemplos Ahí he puesto uno que es el láser Cuando se descubre el láser Bueno, un rayo que concentraba la luz Y decían un término Un invento en busca de una aplicación Y vemos que ahora, por ejemplo Desde cirugía a cortar materiales A medir la distancia entre la tierra y la luna Se hace con el láser Increíble Fue por accidente Lo mismo recordamos el champán Que surgió por una segunda fermentación Y el abad, el sacerdote Don Perriñón Cuando lo toma Dice, estoy bebiendo estrellas Y fue por accidente Bueno, ahí Taleb da un ejemplo De las 500 empresas más importantes De 40 años para atrás Y ahora solamente están quedando 40 Menos de un 10% Claro, o sea Ahí ha habido algunos cisnes negros Y ya le doy un ejemplo Es muy interesante Conocer la vida de Elizabeth Holm La dueña de Teranos Esto da para que Hicieramos una pequeña charla Elizabeth Holm Una empresaria Billonaria Que desarrolló un proyecto Para poder hacer análisis de sangre Solamente con una gotita de sangre Que uno lo podía hacer en su propia casa Un mini laboratorio Y con eso fue juntando dinero Hacía grandes llamados A Wall Street Tenía todo un laboratorio Que terminó resultando secreto Y mientras tenía amigos Como presidente de Estados Unidos Resultó que era todo una farsa Bien Bueno, terminó cayendo esa empresa Ella era, le decían la sucesora De Bill Gates O de Jeff Bezos Y terminó con una condena De 10 años de cárcel Ese fue un cisne negro Claro ¿Cómo va a pensar? ¿No es cierto? ¿Cómo va a pensar? Y esto, doctor Salinas Posiblemente Usted difiere conmigo O con Taleb Porque Taleb dice Ojo con los premios Nobel de Economía Porque los premios Nobel de Economía Como el que nosotros estudiamos Economía Que era Paul Swanson Están muy ligados A modelos matemáticos El año 1970 Bien Muy ligados A modelos matemáticos Entonces él dice Más bien vayamos con Un premio Nobel Como fue Disculpe Daniel Kahneman Bien Que es un psicólogo Israelí Psicólogo Que por ejemplo Y él explica cosas Del año 2002 Explica cosas ¿No es cierto? Sí Explica cosas como Lo específico Del contexto Y dice ¿Cómo puede ser Que una persona Suba por el ascensor Yendo al gimnasio Y después vaya Y se ponga a hacer ejercicio En la máquina Que hace de escaleras? Quiero Perdón, doctor Salinas Terminar con Un ejemplo En las empresas De los que es Cisne Negro Deberá resultar familiares De alguna manera A los televidentes Y ahí dice Que los hermanos En una empresa familiar No tienen problema En qué hacen Con la bodega Qué hacen Con la estación De servicio Qué pasan Con la finca Pero se pelean Y ahí aparece Cisne Negro Bueno, se preguntan ¿De quién es el Rolex De papá? Hay un solo Reloj Rolex Y son dos hermanos varones Cada uno Se los quiere quedar Y eso aplica A decir El Col 44 De mi abuelo O el collar De perlas De la mamá O el juego De plata lapa Y hay uno solo Y bueno Eso es lo que Siendo que había Una unidad familiar Tal cual Pero siempre Lamentablemente Aparece un cisne negro Cuando fallece El padre Y por un detalle Que uno dice Del punto de vista Del valor No es fundamental No es importante Es una cuestión De sentimiento Son cisnes negros Cisnes negros Tenía alguna duda Ya está todo aclarado Cualquier inquietud Ya lo tenemos acá Al licenciado Alejandro Larrea Seguimos con el programa Le agradecemos Y seguimos con el programa Medio en vivo Colchones Canon La nueva sensación De dormir Adquiéralo en Cacho Salmune El que más sabe De colchones Si ahora nos vamos Con nuestro corresponsal En Brasil Antonio Márquez Que nos va a dar Una Un pantallazo General Muy interesante Ya que él Estando allá En Brasil Y sabiendo bien Nuestra situación Económica Nos va a dar Una idea De lo que Está sucediendo Buenas noches Amigos de Canal 4 San Juan Argentina Economía en vivo La victoria De Javier Milley Como presidente De Argentina Tiene reflejos En Brasil Todavía Lula Aún no fue Confirmado Para estar El 10 de diciembre En Argentina Cuando Milley Estará Siendo imposado Como presidente De Argentina Pero Tal vez Lula No pueda ir Porque Javier Milley Amenazó Cortar Las relaciones Con el presidente Lula De Brasil Pero Por otro lado Lula Ha dicho Que puede enviar El vicepresidente Geraldo Alcimo O Otra Persona Para representarlo Para representar Brasil Por supuesto Que hace parte De la diplomacia Bueno Por otro lado También Bolsonaro Ha sido confirmado Por Milley Para estar El 10 de diciembre En Argentina Cuando Milley Será imposado Presidente Del país Logro Logro Con sus planes Con sus proyectos Políticos De cambio Argentina Esto será Un ejemplo Para Brasil Y Lula El 4 San Juan Economía En Vivo Buenas noches Los domingos Con Diario de Cuyo Toda la actualidad Y los suplementos Con los temas Que a usted Le interesan Diario de Cuyo Más de medio siglo Haciendo Haciendo un buen papel Economía y finanzas Economía y finanzas Un suplemento Sobre la economía Tanto de San Juan De nuestro país Latinoamérica Y del mundo entero A cargo de quienes Integramos Economía en Vivo Más Invitados De lujo Tanto del país Como del exterior Imperdible Sale Todos los últimos Jueves De cada mes Con la reventa Y ahora si Nos vamos a un cierre Muy especial Para nuestra provincia Para Mendoza Como es El vino Como bebida nacional Vindo por las mujeres Que derrochan simpatía Vindo por las que vuelven Con las luces De otro día Vindo porque recuerdo Tu cuerpo Pero vive tu cara Vindo por lo que tuve Porque ya no tengo nada Vindo por lo que tuve Porque ya no tengo nada Vindo por el momento En que tú y yo Nos conocimos Y por los corazones Que se han roto En el camino Vindo por el recuerdo Y también por el olvido Brindo porque esta noche Un amigo paga el vino Brindo porque esta noche Un amigo paga el vino Porque la vida es locura Por el fin de la amargura Brindo porque me olvido Los motivos Porque brindo Brindo por lo que sea Que caiga hoy en el vaso Brindo por la victoria Por el empate Y por el fracaso Brindo por la victoria Por el empate Y por el fracaso Brindo por las canciones Que van tocando Lo que está Caiga y caiga Brindo por el alma De la fiesta No es un momento triste Ya que brindo Con amigos Brindo por el futuro Por la música Por la música y el río Brindo por el futuro Por la música y el río Brindo por esta mesa Y por la buena compañía Brindo por los domingos Y por tanta seguida Brindo por los acordes Que han reunido estos amigos Siempre que estemos juntos Que en la mesa ya fue mío Siempre que estemos juntos Que en la mesa ya fue mío Salud, 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 Salud. Salud, 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 Salud. En el bloque de turismo vamos a gozar de esta hermosa Finlandia. En el bloque de educación imperdible lo relacionado con Nelson Mandela, el primer presidente negro de Sudáfrica, premio Nobel de la Paz que combatió el apartheid. En el bloque económico, el populismo, con una investigadora caribeña de Centroamérica que nos explica fielmente lo que es el populismo. Muchas fechas importantes se nos vienen, el día del mate, el día del médico, ese profesional tan importante en nuestra vida. El día de la abolición de la esclavitud y Chihuahua es declarado patrimonio de la UNESCO. Nacen varios premios Nobel de Economía y un cierre muy emotivo referido a los abuelos. Y más aún, por supuesto, para quienes ya sabemos de esa categoría, quienes ya somos abuelos, para disfrutar. Muy feliz día para todos los empresarios y nos vamos a estar reencontrando el próximo jueves 30 de noviembre, el último jueves de noviembre, acá, acá, en Economía en Vivo. Muy buenas noches. Sé su nombre, sé su edad, y sus gustos en la intimidad. Muy buenos días. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz Y caminos de desandar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz